¿Qué tal amigos parteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, lunes, sí, hubo ligas europeas, se jugaron algunos partidos y a continuación en este video te cuento todo, todo lo que dejó las grandes ligas europeas. Así es y vamos a empezar con la Premier League, fecha número 2, hoy debutó el actual subcampeón, el Arsenal que le ganó al Crystal Palace por 1-0 con el tanto de Martín Odegaard a los 54 minutos para el triunfo ganar. Fue el único partido que se disputó por la Premier League, dejo Inglaterra, me voy a Italia, fecha número 1 de la Serie A, el recién ascendido del equipo de Gianluca Lapaula, el Cagliari debutó hoy, Gianluca no está, recuerden que fue operado por lo tanto no está jugando en estos momentos, todavía tiene una parada de algunos meses. Te informo que su equipo jugó contra el Torino y volaron 0-0, lo hizo en condición de visitante. Mientras que el campeón, el Milan, le ganó por 2-0 al Boloña de visitante, Olivier Giroud a los 11 abrió el marcador, Christian el Capitán América Pulisic a los 21 puso el 2-0 definitivo. Dejo Italia, me voy a España, la liga se juega fecha número 2, el Alavés le ganó por 4-3 al Sevilla en un partidazo, Luis Rioja a los 7 abrió el marcador para el cuadro local, Abdelkir Abkar en contra, los 15 empataba el partido, Eric Lamela lo daba vuelta y ganaba el Sevilla a los 41, pero Rubén Duarte a los 44, Quique García a los 54 y 59 le daban la vuelta al partido, 4-2 para el Arabés, descontaba al final Rafael Mir a los 97, triunfo del cuadro de Arabés. Y cierro con el triunfo del Rayo Vallecano por 2-0 sobre el Granada en condición de visitante, Álvaro García a los 75 y Pet Sis a los 79 le dieron el triunfo al cuadro del Rayo Vallecano. Y estos fueron los 5 partidos que se han disputado el día de hoy en las grandes ligas europeas, punto, final hasta este momento, el fin de semana te contaré más cómo se mueven las siguientes fechas de la liga, pero eso no es todo porque entre semana habrá también video seguramente con la Copa Libertadores, más cosas que van a llegar, la Copa Sudamericana, y para que no te pierdas eso te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en la pantalla de este video. Gracias por haber llegado hasta ese punto, nos vemos más adelante, chau. Gracias.